Llama al 003 Información, sí, dígame Estoy haciendo pipí Oiga, ¿puedo hacerlo aquí? En la cabina no se orina, para eso están las esquinas En la cabina no se orina, para eso están las esquinas Por la mañana llego al trabajo y de repente me pica el carajo Oiga, jefe, me hago pipí, ¿puedo hacerlo aquí? En la oficina no se orina, para eso están las esquinas En la oficina no se orina, para eso están las esquinas Estoy bañando en el medio del mar y de repente me vuelve a dar No lo hago de modo violento pero sale un líquido Aparellento en la piscina no se orina, para eso están las esquinas En la piscina no se orina, para eso están las esquinas Estoy dentro de una mujer y me entran ganas de volverlo a hacer Oye cariño, me hago pipí, para hacerlo dentro de ti En mi vagina no se orina, para eso están las esquinas En mi vagina no se orina, para eso están las esquinas Estoy meando en una esquina, parecía hacia mi camino Oiga, porque me gusta en la esquina, no sabe que contamina Ni en las esquinas, ni en las vaginas, ni en las piscinas, ni en las oficinas ¿Dónde se orina? ¿Dónde se orina? ¿Dónde apuntar con mi hermosa carabina? ¿Dónde se orina? ¿Dónde apuntar con mi hermosa carabina?